Hola, soy Fernanda Román y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En este vídeo aprenderemos algunos ejercicios que pueden ayudarnos a desarrollar el vibrato, que es una técnica que consiste en una variación de tonos de forma acelerada y nos va a servir para adornar las canciones que queremos cantar o matizar. Comenzaremos con los materiales que necesitamos, que en este caso es un teclado, si no tenemos un teclado en casa podemos descargar una aplicación para celular o bien abrir un teclado en alguna página de internet y vamos a ir haciendo algunos tonos con los que nos vamos a guiar. Vamos a seleccionar una nota de partida en donde nos sintamos cómodos y vamos a subir un semitono y luego vamos a descender el mismo semitono y repetimos esta actividad. Empezamos muy lento y empezamos a acelerar esa velocidad. Por ejemplo, nuestra nota de partida puede ser. Hacemos la nota muy larga y después subimos al semitono haciendo nota larga igual. Y luego regresamos a nuestra primera nota. Cada vez podemos ir acelerando la velocidad y también cambiando la M por alguna otra vocal. En este caso podemos elegir la U. Lo importante es no estar tensando nuestra boca, ir muy lento al principio y poco a poco vamos a ir subiendo esa velocidad. Ahora recorreremos la escala con las vocales I, O, I, O de la Siguiente manera. Iniciaré haciendo las primeras para que tú continúes el resto. I-O-I-O-I 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Continúa practicando estos ejercicios con paciencia. Recuerda no abusar de esta técnica y ser capaz de hacer tus notas largas sin vibrato también. Hay algunas personas que mueven la mandíbula, la cabeza o el estómago pensando que el vibrato se hace moviendo alguna de estas partes del cuerpo, pero no es así. Mientras más relajado esté nuestro cuerpo, será mejor. Hay que evitar hacer como este movimiento de la mandíbula o un movimiento muy excesivo en el estómago. Nos vemos en un próximo video para expresarnos cantando. Gracias por ver el video.